Ponte que ese niño hubiera sido tu hijo Ahorita ya creció, ese niño ahorita Hubiera estado confundido, no sabría si decirte mamá o papá Mira que estás dándole rating al canal de Baboso Y sin permiso, ¿ah? Déjale, pobre, que no me dé la gala Ya me hay un p*** de c*** de c*** de c*** de c*** ¡Aquí rico! Dilo que sientes ¿Cómo? Dilo que sientes Siento tu hue... ¿Qué me sientes amar? Y hoy día estamos acá en el evento de... Metanilla, acá estamos la gente linda Que hoy día estamos acá proyectándonos Para presentar... ¡No! A esta nueva guerrera Mírala bien Esta guerrera que viene dispuesta a todos Esta guerrera que viene dispuesta a chocar Esta guerrera que viene con una gran sorpresa Esta guerrera Acá ya te ganaste tu propia batería ¿Está bien o no? Claro Este numerito lo puedes hacer en tu cumpleaños Por ejemplo, agazando a tu mamita por el día de la madre Siempre es bueno participar El otro, sale un ratito No, ¿qué falta? ¿Por qué no haces algo grande por el Perú hoy? ¡Muena! ¡Qué triste es tu vida! Si así es tu vida, ¿cómo será tu muerte? Hay que participar Hay que ser siempre alegre Mira a la señorita ¡Una señorita! Mira, la primera ladita que salió acá ¿Se ha chupado? Acá no vas a hablar de reo ¡Nada! Ven por acá, mi gitanita ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu ley? ¿O oí más su tisnia? Estoy hablando más de tres idiomas Para que entienda rápido Marisa ¡Qué lindo nombre! Marisa, sin la T Marisa Ella siempre corrige su nombre Yo dije Marisa 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 Con cariño Marisa Son delicaditas Marisa ¿Cómo te llamas? Pinocho ¡Qué lindo, mi amigo! Eso es lo que Ah, Luis Me equivocaste Confundo con el personaje Hermano Es muy idéntico a él Tú vas a ser un galán Pero tú Como eres narizoncito ¿Qué barrio eres de acá? ¿De dónde es? Hijo de Grau Olvídate Ese barrio No cuente con tu personaje Tú vas a ser De Loreto Habías nacido En Arizona ¿Está bien o no? Tú tenías tu fábrica De cuadernos loros ¿Está bien o no? Tú te vestías Con la mejor ropa Pantarón de saca Palabela Cazaca de Ripley El nariz de Mestros ¿Está bien o no? Tú eres extraordinario ¿Ya? Listo ¿Tu nombre me dijiste? Luis Muy bien Solterito Enamorado Papito lindo Soltero ¿Has tenido tu germita alguna vez? Una chica de barro Que te ha gustado En el colegio ¿Alguna vez te enamoraste En el colegio? ¿De quién? Del director Qué lindo Del director A veces uno agarra cariño Solterita enamorada Soltera Soy soltera Qué lindo Solterita No tienes enamorado De repente están por ahí Dile ¿Con qué ha venido? Con tu hermana Con tu hermano Y tu amigo Ah no Ese boludo está invirtiendo Claro Pero tú crees que ese boludo Se va a colar por la boluda El hombre invierte Porque salir con la mujer Es una inversión Salir con una chica Alguien no salir con una chica o no ¿Se gasta o no se gasta? Se gasta hermano Porque estás tragado como mierda Sí ¿Verdad? Oye Tú sales con una chica Tú tienes que gastar ¿Tú crees que la chica sale contigo? ¿Qué? Porque eres bonito ¿Te quieres lucir? La huella La chica va a salir contigo Sabe que tiene que comer Su pollito A la brasa Las mujeres son adictas Al pollo A la brasa Y tienen olfato de perro Te huele en la poería A kilómetros Tú estás hablando Mi amor Mi vida Mi teto Que también Te enamoré De ti Y si tanto Que se siente mucho Que te amo Por la huella Y está concentrada Pollo Pollo Y te digan Juan Vamos de frente Izquierda Derecha Sección Pollería Sección Pollería No te dicen Vamos a la poería Mira como la chica te dice Juan Ven Mira como los pollos Dan vueltas Ay mira Ese con su bala Me dice Ven 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 Mira Y allá se va a quemar Pobrecito Hay que salvarlo Tú como eres El temblado ¿Qué te quiero decir? Mi amor ¿Quieres pollo? ¿Para qué preguntas? La chica nunca Te va a decir Sí Ella tiene Otra palabra Mágica Para pedir Tú le dices Mi amor ¿Quieres pollo? Ella Bueno Si tú gustas Son la cagada Ah el hombre Comete un error El hombre dice Mi amor Pasa Te fregaste La chica apenas Pisa la portita Mozo Mozo Un pollo interior Una gasolina A la mesa Para mí Y un pollo Para llevar a mi mamá Sí Pues acuerdan De su mamita Siempre ella Y te preguntan Y mi amor ¿Tú vas a pedir algo? Ponte un sacate 50 Mozo Hay agudito Ya de ya Son dos pollos Pero vale la pena Ganarse la plata En ellas o no ¿Vale la pena o no? Claro Porque cuando ellas Salen contigo ¿Cómo salen? Mira la belleza Cómo salen Lindas Hermosas Cuando van a salir Contigo Carajo Ellas primero En la ducha Una hora Otra hora Para ponerse La mejor ropa Otra hora En el espejo Ya no estoy de acuerdo Cuando están En el espejo Ya ¿Saben qué hacen las mujeres Cuando están en el espejo? No Hoy se sienta Agarra una pinza Y se sacan Todos los pelitos De acá Pa' agarrar un lápiz negro Y hacerse otra ceja No sé Están amarilladas No sé Pero ellas lo hacen Con tal de estar bonitas Hermosas ¿O no amiguitas? Hacen de todo Pa' estar hermosas ¿O no? Claro Vamos a hacer una novelita ¿Ya? Te veo un poquito nerviosa Primera vez en televisión Primera vez Ahí está la televisión Saludos Tu chacerita Nervioso Normal Tranquilo Normal Mira a ver Tú vas a estar paradito ahí O estar mirando para allá Pero todavía no Tú también paradito ahí Mirando para allá Yo digo Luces Cámaras Acción Tú en tu sitio Volteas Tú también volteas Tú al menos a ella De tu sitio nomás Le saludas Ahí nada Vives el papel Y tú le correspondes El saludo Vives el papel Luego te emocionas De tu sitio nomás Le mandas un besito Por el lado ahí Tú vives el papel Ves el besito Lo agarras Y te llevas al corazón Luego tú le devuelves el besito a él Tú miras el besito Y con tu ganchito lo jala Tú lo agarras Y te llevas al corazón Ya sin ganchito Tanta guana Te adientas con marquero Tú ves el besito Y con marquero lo chapa ¿Está bien o no? Listo Párate aquí Mirando para acá Mirando acá Listo No mirando para mí Ahí está Párate más atracito Mirándome a mí Ahí está Voy a retroceder ¿Ya? Cuidado Este carro está retrocediendo Listo Para que haya confianza Los voy a presentar ¿Ya? Y ha venido con su hermano Y con su amigo Nada más ¿Dónde está tu hermano? Que levante la mano el hermano Qué lindo Ahí está su hermano ¿Su hermano es? ¿Y de qué iglesia son? Ah, son hermanos de sangre ¿El amigo dónde está? Ahí está el amigo Qué lindo Cuidando ahí al hermano Ya salgo por la vida Listo ¿Ya? Luis Te presento A mi amiga Marisa Eh, Luis Tu papá se ve crema Oye Si yo te digo Luis Te presento a Marisa Vas, te presentes Le das la mano Y un besito En la mejilla Ese es el saludo Hoy en día ¿Sí? Listo Luis Te presento A Marisa Preséntate Ahí está Besitos en la mejilla Qué rico Bacán Qué tal Besitos Y rico Si o no Claro Tú cuando le das un beso A estas mujeres Huelen a rosas Huelen a jazmines Son deliciosas O no Claro Mira, mira Mira, mira Aprende Marisa Te presento A Luis Anda, preséntate Ahí está Besitos Ahí está Lo he hecho Marisa ¿Qué tal Besitos Rico Si o no Como hombre Sientes algo O no Sientes algo Sientes una sensación Como que Ah Bueno Cada quien Cada quien Tiene una sensación Hermano Vamos a hacer el encuentro ¿Ya no? A mitad linda Una volteadita Una volteadita Listo América Televisión Presenta su novela Pasión de Gavilanes Tarararán El galán voltea Tarararán Eso La chica también voltea Tarararán El galán Saluda a la chica Eso Eso Ella corresponde El saludo Más arriba La mano A mitad Eso El galán Se emociona Le lanza Un beso A la chica Eso La chica Espera Recién viene Mamita Recién viene Es en cámara lenta No te emociones ¿Ya? De nuevo Trata de mirar A ella No me tires A mí A ella O te gustan los cenarios A ella A mirar Ya Listo El galán Se emociona Le lanza Un beso A la chica Tarararán Eso Esa es la voz Puta Pasa el beso Mamita Más Cate mi amor ¿Ya? El besito No es así Acá ven Ahí Para que ella lo pueda mirar El galán Lanza el beso Eso La chica Del beso Lo agarra Y se lleva el corazón Eso Se avienta como arquero La chica le vuelve El beso al galán Eso Se avienta como arquero Por allá La fecha está la huella Pero lo importante Que han participado Ven para acá amiguita linda Que quiero agradecer por tu presencia Muchísimas gracias Respíjate mi amiguito Con su besito Qué lindo Gracias mami Un aplauso para la señorita Que nos ha participado Lo he hecho bonito Lindo Así es Lo que más me ha gustado La participación de él Eres bacán Eres valiente hermano Gracias por participar ¿Han escuchado el tema Por ahí va a estar pasando Mi hijita A vender mi chocolatito Si quiere comprar Chocolatito Discúlpeme que te diga Porque yo sé que hay gente Que empieza a rajar Incluso había una señora Que cuando yo estaba Estacionando en el carro Había una señora ¿Qué hacen cola? ¿Tú crees que ese cabrón va a venir? Ese cabrón viene Ese cabrón se cree Porque está en la televisión Tiene plata No señores Así como ustedes Yo también Yo también vivo en barrio Yo vivo en San Juan En Miraflores En la zona K Ahí vivo yo Donde no hay rateros Yo vivo ahí Discúlpame Pero a mí la televisión No me ha hecho Ni más ni menos Porque gracias a ustedes Yo salí de la calle Gracias a ustedes Yo como Gracias a ustedes Mi mamá ya no sufre Con lo que hacer el hogar Porque las cinco empleadas Que tengo ya le apoyan Gracias a ustedes Voy a pagar La última letra De mi carro Gracias a ustedes Me voy de vacaciones En junio A Disney World Gracias a ustedes Magali Me han payado Con esta huevita atrás Yo sé Lo que están grabando Dirán Oye el cabrón Vení con su marido Por si acaso No es mi marido Yo no agarro huevadas Ojo ¿Tú crees que yo voy a estar con él? Él tiene su esposa Tiene dos hijos Que son míos Sin trabajar Pero más no Pasa nada ¿Ok? A ver O sea ya me atacó Ya el señor es normal Bueno lo que dice Dayanita Tiene razón Lo único que no tiene razón Es que Los hijos que son míos Son míos Ella no me ha ayudado A hacerlos Ella sí Iba a tener un hijo Sino que Andrea Yosa La cagó Viajó Ha pasado vidas extremas Para que en el programa Le digan El señor Max Orlando No es el padre O no Pero estoy hablando bien Así dijo Yosa Madín Siéntete agradecida Que no es tu hijo Ponte que ese niño Hubiera sido tu hijo Ahorita ya creció Y ese niño ahorita Hubiera estado confundido No sabría si decirte mamá O papá Creo que para más seguridad Te iba a decir Mapa Claro No te voy a permitir Que me faltes al respeto Es que tú también comienzas Que bien es que Tú crees que yo voy a estar Con esa huevada Yo soy huevada Pero deberías sentirte agradecido ¿Cuántos hombres quisieran estar Conmigo? Hasta el que está grabando Hasta el que está ahí Mira Yo sé Deberías sentirte Sí Ok Acéptalo Que te mueres por mí Dilo Mira que estás dándole rating Al canal de baboso Y sin permiso Déjale Pobre que no me dé regalé A mí hay un camión Que se te escuchan ¡Oh, qué rico! Pero habla bonito Pues de llena Escucha bien No, pero De verdad Gracias linda gente De acá De Villa El Salvador Por haber ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué fue? ¡Ey! ¡Ah, cu-! ¡Ah, ventanilla! Ahí está el alcalde Ahí está el alcalde No, está el alcalde Ahí está el alcalde Con camisa celeste ¡Qué guapo el alcalde! ¡Dios! Voy a enseñar al alcalde ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? El que está ahí El peladito ¡Oh, no! El de camisa celeste El que está de camisa celeste El de camisa celeste Oh, yo veo A los dos peladitos ¿Cómo está? Yo veo a los dos peladitos Y me hace recordar Algo que tú tienes Un poco más de respeto Ya, ya ¿Ok? ¡Es broma! No, un poco más de respeto O sea A tu rodilla A tu rodilla ¿Eh? ¿Tú crees que la gente Cojó? Señora alcalde Muchas gracias No sé qué hace acá El lindo güey Es que Es que vaya arriba A ver qué va a hacer Es que vaya de julio Señora alcalde ¿No necesitas una Una regidora? Yo me dejo pegando No, gracias papi Por haber venido a mi show Señor alcalde Necesito un jefe De serenazgo Sobre todo Que tenga ya su palo Incorporado Mira, si ese señor Me sigue acá De respeto Yo me voy Ya, ya Ven, ven No te va Aplausos para que se larguen Me voy No, no te vayas Por favor Yo me voy a ir No, no, no te vayas No me puedes hacer eso No quiero saber nada de ti Alcalde, ayúdame ¿Quieres que no me vaya? No Dedícame una canción Tú siempre con lo mismo Si me dedicas una canción Yo me quedo Si no, me largo Ok Escucha lo que te voy a dedicar Esta canción De lo que hice hacer Hace mucho tiempo A ver Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Solo se vive Dile lo que sientes ¿Cómo? Dile lo que sientes Pero ponle cinta Aunque sea para atrás Ven A mí me han dicho Que aquí me entendí a robar Por eso me vine con mi arma ¿Está bien? Pero está más tal vez Ayana ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, yo como cojo Te dedico a la música Y tú sin embargo Me faltas al respecto No te estoy faltando al respecto Simplemente te estoy diciendo Porque tú te apoyas a mí Y todavía así Pero por eso a veces me joden Me dicen duelo de espadas Mira, mejor vamos a Vamos a hacer una cosa Dime ¿Qué te parece? Señores, lo que están grabando Graven, nomás graven Mañana, ¿no quieres contar nada De lo que va a pasar mañana? Ah, mañana no se pueden perder El rebetonazo Va a estar espectacular Hay un reencuentro Con una amiga Bueno Eso Oye Seduce, seduce Eh, eh, eh Ahí no más, ahí no más Ahí no más Seduce, seduce Eso Seduce un poquito más Un poquito más Señora, ponga más memoria Por favor Allá, allá, allá Sigue, sigue Arriba, arriba Lo de casaca Lo de izquierdo Lo de hecho, colorado Mira este colorado Se te pone Es medio Es para vos, ¿no? Así, mira Así, mira Ven, ven Ven para acá Ven, ven, ven Dayanita Oye, has visto Cómo Cómo se han puesto Nerviosos Todos, ah Te lo juro Todos se han puesto Nerviosos acá A ver a Dayanita Eh, qué tal Cómo, cómo sientes Amigo Pase, pase a mí Grábale la cintura Para acá No hagas zoom acá Escúchame Cómo te has sentido Ahí con todo Este lindo y hermoso público Oye, de verdad Oye, de verdad Me sentí emocionada De toda la gente que Allí en morenita Ya Como no se le ve ahí Solo vi su camisita Parece un monobón Ha sido No, una bromita moreno No vaya a pido Le informan que Este es un evento También De ayuda social Gracias al alcalde Ah, qué chévere Eh, José Luis Que ahorita está internado En el hospital de Ventanilla Y bueno Teníamos que también Hacerlo presente Para que el público También sepa, ¿no? Gracias a todos Gracias al señor alcalde También que ha organizado Este evento Gracias Como siempre Nosotros También estamos acá Para apoyar a muchas personas Tenemos que venir a cumplir Como siempre digo A mí En realidad No me importa La cantidad de gente A mí lo que me importa Es la calidad de persona Que viene a divertirse De verdad Gracias por haber venido Digan lo que digan Porque yo sé Que hay gente Que dice No hay desbotada Creída A veces la televisión Es así